Y vamos a comenzar por nuestra parte favorita Desde hace rato la estábamos esperando demasiado Pero bueno, es un momento que tiene que quedar registrado Y yo, ábrela, 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 Tania, ya va, Feli, ten paciencia Pues tía, calma, 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 aquí vamos, uno So, gato Dos, tres ¡Salud! Es la mejor parte de la noche Me encanta No sé qué es mejor, si los cuentos o la compañía O la compañía Las tres Las tres, las tres ¿Y la asistente dónde está? Aquí, dice Nosotros tenemos público en vivo Siempre Muy bien, salud Salud Y salud Salud Y hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal de YouTube Welcome by EA Este es uno de los segmentos favoritos de todos Favoritos de todas ustedes Se titula Gasadas Uno de los más pedidos Uno de los más aclamados De los más esperados De las redes sociales Gatadas, gatadas, gatadas ¿Para cuándo, gatadas? ¿Para cuándo? Ya voy, ya voy, chicas Ya ves que no es fácil Ustedes también tienen que entender Que poner en marcha todas las ideas en estas cabecitas Bueno, lleva su trabajo Además, nosotras siempre queremos darle los mejores consejos acertados Para que ustedes estén preparados Que se gocen este segmento que es especial De Felisa Y de su servidor por acá presente Así que por favor, su copita en mano Espero que ya la tengan Porque lo que viene Es candela Y en esta oportunidad El capítulo se llama Que no te agarren pa' loca ¿No? Hermana, o sea Cuando tú empiezas que estás loca Que estás loca Chama, te agarren pa' loca Y vos creída Que de verdad Estás loca Es más Llegáis momentos a pensar Que sí Yo no estoy loca Entonces No, vaya, vaya No, no, no Vamos a definir como debe ser la palabra Exacto Vamos a buscarla En el que todos lo saben ¿Sabes tú qué opinas de esta definición? Porque a mí me impactó al leerla Sí Loco o loca Que tiene trastornadas O perturbadas las facultades mentales O sea que estamos mal de la cabeza Me da pistas La segunda dice Que tiene poco juicio O se comporta De forma disparatada Incluente O temeraria Sin pensar en las consecuencias Bueno Dayan, realmente yo pienso Que la palabra loca Es una palabra Que está bastante cargada Una palabra delicada Y que se usa demasiado a la ligera O sea Caemos a veces en lo cotidiano Aplica para mujeres Hombres, etc Uno Ah, chica, que estáis loca Ah, que estáis loca No, pero realmente es algo serio Uno no puede ir por la vía Diciéndole a cualquier persona Ah, tú estás loco No Alguien tiene derecho De expresar sus ideas Sus emociones Lo que piensa Y no necesariamente Tiene ya que ser Dado como un loco Yo siento que la gente Lo utiliza mal Lo busca como una manera De voltear La situación La cachapa Voltear la cachapa Sí, la tortilla Voltear la tortilla La cachapa La arepa Varias Cuando no saben Qué hacer en cierta situación O qué decir Es más fácil llamarte loco O loca Y no es justo Es que eso de verdad Te puede afectar Te puede deprimir Te puede causar Un problema interno No, de verdad que las personas Tenemos que tener mucha seguridad Y estar tranquilos Con nuestra mente Pero no dejarnos afectar Por ese tipo de comentarios Que de verdad Las puede volver locas Sí, porque llega un punto En el que te lo empiezas a creer O a cuestionar O a decir Sí, te cuestionas todo el tiempo Diciendo ¿Será que de verdad Yo tengo un problema? Estoy alucinando Estoy imaginando Estoy enferma Sí, no tengo las pruebas en la mano Es que no solamente Es la palabra loca Luego de loca Viene Estás mal Estás enferma Psicópata Qué molleja desequilibrada Y pare, pare, pare De contar No, en serio ¿Cómo te han dicho loca? Mil veces Pero ella sí puede Que esté un poco loca Es que es normal Todas las mujeres Tenemos cierta Nuestra cierta locurita interna Pero tampoco Es que nos van a venir a A dar con un palo Porque, ajá ¿Qué es eso? ¿No? No, eso no Mujeres no se dejen Cuando ustedes vean Que ya el hombre Las está llamando locas Eso es que tiene un trasfondo Eso es que hay algo oculto Que sí tienen la razón Y se van a volver locas de verdad Con eso que ellos ocultan Exacto O que ellas Entonces, ¿qué pasa? Que atrás de la palabra loca Porque realmente Te digo mi opinión Te la digo Mi opinión es Que es un mecanismo de defensa Cuando la persona se siente acorralada O se siente de alguna manera Expuesta o descubierta De alguna conducta Situación O tramoya En la que esté Esa es la verdad Entonces cuando él La persona Él o ella Bueno, es él Porque aquí le estamos teniendo a los hombres Porque, ajá Sí, sí Ninguno, ningún Son unas blancas palomas Sí, paloma Paloma nada más es el tuyo Mi amor El resto no Ajá Este Ellos sacan las uñas Y de una vez arremeten loca Y atrás del loca Viene la estúpida El ridícula El desequilibrada Está ahí psicópata Y uno no se puede dejar Ve, yo conozco una persona Chállame Yo conozco varias personas No, yo también Vamos a hablar de casos Vamos a hablar de casos Vamos a hablar de casos Y ponemos ejemplos Sí Les cambiamos los nombres Dale Juanita y Estrellita Ok Pero vos es mejor que yo Echando a cuenta Yo voy a opinar Y voy a meter lo que me recuerda Pero es que yo soy pésima Para echar cuenta No importa Pepita, Estrellita A mí se me olvidan Los brollos Las caras no Pero los brollos sí ¿Verdad? Es muy mala Siempre tiene mala memoria Y yo Ay, te acuerdas Lo que te conté La otra vez Niña Reacción Está ahí ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y se caía de la mata Que no me pasa No, no, no Es caía de la mata Ella nunca conoce a nadie Ella no sabe quién fue De quién están hablando Y yo, Dios mío Cariño No se acuerdas No se acuerdas Lo que va Ajá Ok Sí, por favor Para comenzar ¿Por cuál comenzar? Fuérdate El de hace tiempo Ok, ok Este cuento me lo sé muy bien Y lo recuerdo como si hubiese sido ayer ¿Qué fue lo que pasó? A ver, cuéntame Bueno Esta fue la primera vez que yo Entendí el significado de loca El trasfondo del significado loca Que te lo cuestionaste Y dijiste Dios mío ¿Será verdad? ¿De verdad está loca esa pobre señora? Bueno Resulta y pasa que el individuo Tenía otra persona a su lado Una menor Vamos a decirlo así Una menor Una paciente Y él era un sugar Sí, claro que era un sugar Bueno Entonces La esposa lo había descubierto Que ella tenía otra mujer El cacho Que tenía una relación de muchos meses Ellos eran un matrimonio relativamente estable A la vista de todos Sí, era un matrimonio estable Bueno Yo me acuerdo que era estable Bueno En fin Cosas que pasan Ajá Son cosas que pasan Entonces, bueno Llega el individuo a la casa Con su familia Es que esta mujer Está loca Está loca Está mal de la cabeza Yo soy incapaz De hacer una cosa así Así se mantuvo con el testimonio Dos días Más bien aguanto poco Dos días Porque hay hombres Que lo mantienen años Mi amor Bueno, no Te aguanto dos días No, que va Te aguanto dos días Ajá Que ella está loca Que es desequilibrada mental Que ella no está pensando Con coherencia Yo soy incapaz Tú me crees a mí capaz de eso Yo soy incapaz De una cosa así Pues mi amor Resulta que a los dos días Despepitó todo el cuento Que tenía una menor Que la verdad Pero era muy menor Bueno, para él sí Le llevaba como 30 y tantos años Ay, no chamo Te depravaste La abuela Ok, 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 ok Bueno Resulta que el esposo Despepitó todo Se dieron cuenta Que la pobre esposa No estaba loca Que estaba muy cuerda Claro Y fue la primera vez Que yo me enteré Que usaban loca Para voltearlas Yo conozco un caso Esto es emblemático Se llama Está ahí sentada Porque este caso es Trisonado Y te digo que lo he vivido No puedo decir que en carne propia Porque no es mío Pero Cercano Cercano Un caso cercano Por decirlo así Chama El hombre Con pruebas en manos Es peor Porque al menos Cuando ya vos Le quitéis la careta Con la prueba Ya ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más vas a decir? Bueno, no El coño con pruebas en manos Foto en manos Captura en manos Esa no soy yo Es un montaje Yo te he dicho Que esa muchacha Lo que nos quiere es separar Ella está obsesionada Conmigo Chama, vos crees que un hombre Ay Que me gane O sea, vos crees que un hombre Pueda decir eso Ella está obsesionada Conmigo Y hace capture Y hace montaje O sea Es en serio, papi Papi, vos te estás escuchando ¿Vos te estás escuchando, mi amor? No, no, no A eso le quitaron la careta Porque sabéis que hicieron las dos coñas Se pusieron de acuerdo, mi amor Se vistieron de madurez Porque esas otras Cuando hay veces Se hicieron panitas No se hicieron amigas Pero ellas fueron maduras Y conversaron Porque muchas veces Se le echa toda la mierda Pero ya, la amante y la esposa Chama, yo no sé Porque eso es un cuento demasiado loco Son varias Entonces es la amante y la amante ¿Y cuál número es? La ocho, la seis No, no Es como Es la novia ¿Qué viene después de la novia? De amante La esposa, la novia, la amante ¿Será ese orden? No, es esposa Amante, novia Ok Ok Vamos a hacerlo en la definición Estaré equivocada No sé El hecho es que este hombre Tiene varias Yo no sé que le ven Muchacha ya va Yo sé que tú me estás escuchando Yo no sé que te ven Tiene mucho real Tiene mucho real No, tampoco tiene real Yo no sé que tiene Pura pantalla Felicia Esa es pura pantalla No, no Son pruebas de mamá Aquí les vamos a ir colocando Ellos enviaban los captur Por decirte A mi casa A las ocho de la noche Esta panita O sea, vos Por decirlo así Le enviaba El chat De las diez De las siete y media Estoy llegando a que mamá Vine a traerle unas medicinas Siete y treinta y cinco Y la panita ¿Ves la foto? A las ocho Ocho en punto Pierna con pierna Chama, así se enviaban todo Ellas agarraron y se enviaron todo A mí me conoció así Qué pobre hombre Qué víctima Es una víctima Es una víctima Entonces, eso es lo que sucede Ellos voltean la cachapa Voltean la tortilla Inventan cosas Inventan cuentos De que no De que Pero no, yo estoy impresionada De la caretabla de ese hombre O sea, yo cuando me contaban Si no es porque Es muy cercano al cuento Yo no lo creo O sea, yo creo que es una novela Es que nadie lo cree Chama, y hay veces que las mujeres Caemos En esa En una situación tóxica Sí, en esa situación En esa atmósfera tan tóxica Donde caemos en tanta mentira Y en tanto cuento Y en tanto chantaje Que cuando vos venís a despertar Te están agarrando pa' loca Porque te empiezan a decir loca Ah, porque cuando vos te empiezas a dar cuenta Ahí vienen los problemas Todo está perfecto Cuando tú estás feliz y tranquila Porque los hombres Eso es lo que quieren Que vos estés feliz y tranquila Y que les permitáis Toda clase de sinvergüencería Pero cuando te empiezas a dar cuenta Cuando te empiezas a sacar las uñitas Ahí Loca No sé qué Dígame cuando baja Cuando veis Veis al sujeto Sospechoso con el celular ¿Qué te pasa, loca? Pero mija, vos estáis loca Estoy trabajando Le estoy respondiendo a fulanito ¿Y los renombres de los teléfonos? ¿Dónde los dejáis? No, desde fulano Juan Carpintero Verguito mecánico O sea Dólares Esa es otra Dólares Dólares ahorita es muy popular Fulanito dólares Y vos ¿Y por qué? Me está ofreciendo un efectivo Y vos Ay Bueno, me está Hay que aprovechar la ganga Hay que aprovechar la ganga Imagínate Es que cada excusa Cada cuanto Si no Es el de la gasolina Fulanito el que vende gasolina No es que me va Ah Es más, me voy Porque tengo que echar gasolina Me van a bajar tres puntos Ansiedad No, no, no Yo soy partidaria De que ya cuando la situación Empieza a llamar mucho loca Mucho loca Dejen eso así Dejen eso así Salud por eso Salud Y nuestra seguidora Que me dijo Que quería mantener Su nombre anónimo Me dijo Bueno Él me llamó loca Cuando me monté en su carro Y descubrí un pelo Que no era de nadie familiar Imagínate El nivel De esa mujer Que descubrió el pelo Pero Chama Eso es lógico Eso está bien Yo te Hermana Eres mi ídola Claro que sí Chama Uno tiene que hacer requisa Del carro Así sea un pelo Vas a encontrar Y si ese pelo Mi pelo es fácil de identificar Y el tuyo es más feliz Un pelo largo rubio Súper fácil Le dijimos un pelo de cabulla Grueso Te imaginas De otro pelo Y ella me hizo De rulito ¿Qué es eso? Que encontró un pelo Que obviamente no era de Porque ese pelo era así Y el pelo era ¿Pelo qué? Vamos a decirlo enchurcado Vamos a llamarlo enchurcado La palabra Pues Se puede Agrega tú la palabra aquí abajo Bueno Metió mucha risa Un pelo púbico pues Cuando esa mujer Le empezó a reclamar al hombre ¿Qué pelo era ese? Es que es muy Hermano eso es obvio Si tu mujer tiene el pelo rubio Y descubre un pelo rojo En el carro Y si encuentras un labial Yo tengo un conocido Que tiró el zapato Chama Por la ventana La esposa se montó Iba en un matrimonio Y ella se fue A poner los zapatos En el carro Pero el coño Había hecho de las suyas El día anterior Ay mi amor Pues resulta que el coño Ve los zapatos De su esposa Y dice La verga Esto fue lo que dijo Fulanita anoche Pum Y tiene un zapato Chama Ya llegando al matrimonio Y la pobre mujer Es mi otro zapato Es mi zapato El coño Mismo Había votado Que no era Es que las cosas En el carro Siempre son demasiado Yo una vez Encontré una cartera Mami Y yo que encontré Una vez una copa roja Eso fue peor En serio Yo encontré una cartera Y la cartera Debía haberla No jodas Lo que pasa es que Me metieron un cuento chino ¿Por qué te estoy riendo? Esto no lo vamos a editar Yo encontré una cartera Y la bendita cartera Me metieron un cuento Tan chino Tan chino Que era tan chino Que yo ni lo entendí Pero me lo creí De estúpida He debido Un ojo de incendiar La reculgimos Pero tú me las vas a pagar ¿Vos me las vas a pagar? Anótala Ajá Seguimos Bueno hermana Yo descubrí Una copa roja Ay ¿Qué hiciste? Bueno le creí ¿Por qué le creí? ¿Y qué te dio? Porque le vi Que era la vida Era la vida de él Cosas que pasan Así que A todas nos pasa No nos sintamos mal Cuando nos han visto La cara de estúpida De payasa Porque a todas En algún momento Nos ha pasado Somos humanos Somos mujeres Y esto nos ha pasado Porque a toditas Estoy segura Que no las han hecho Vamos a buscar otro caso Vamos a buscar otro caso Ah y cuando Eso es una amiga Que estoy hablando con ella Por teléfono Eso es una amiga ¿Qué amiga? Señora usted está muy viejo Para tener amiguitas ¿Qué le pasa? Respéete Amigos Ya En esta situación En estas mujeres No dejamos que tengan amigas Su amiga soy yo Ya Exacto Que amiga del coño De nada Son mentiras Son mentiras ¿Qué amigas? Está un coño así ¿Qué dueñoso? Que me da rechero Una seguidora dice Cuando los agarras Con las manos en la masa Ok Cuando los agarran Con las manos en la masa Los hombres suelen Hacer dos cosas Opción A Negarlo Hasta la muerte Como dice el amigo Que es un montaje Que no Que no Que tal Como hay otros Chama Que ahí se les incorpora El ruego Es que Cuando ya son las manos En la masa Que ya son pruebas contundentes ¿Qué más vas a negar? Hacer que le pida perdón Hermano Ya Por favor Tonto Que eso ya pasó de moda Decir la verdad Estúpido Si ya te cacharon Imbécil Eso es real Entonces Ciertamente Ya El hombre se ve tan descubierto Que empieza Chama Y te saco unas excusas Yo estaba alejado de Dios Porque el pobre Dios Chama Y dígame Cuando lo juran Hasta por el Ay Esas otras Lo juran Ve Se le muere la abuela Yo tengo una conocida Que ya ella está muerta Y toda la familia Y todos los amigos Todos están muertos Es más El hombre te tiene un cementerio Chama Hasta de mascota Todo el mundo está muerto Jura por los hijos Jura por la madre La mata cada rato Por los amigos Ya cuando uno No le acepta La situación La congregación Ya no jura y más El coño jura Por los ancestros Por los huesos De la abuela Del abuelo Deja descansar A los difundidos En paz O sea No te basta Meterte con los hijos Como también Te vas a meter Con los muertos No Ya para el repertorio Repete hermano Repete Esos repertorios Esos juramentos Ya nadie te los cree Un hombre tiene que aprender Que cuando ya fue descubierto Ya no digas más nada Cállate Asúmelo Pide perdón Pide cacao O sea Vayan a terapia O sea Otra de estas cosas Son mentiras Eso te ofrecen Hasta la vida Chama Yo conozco una muchacha Que se la llevaron Para Dubái Para las Islas Canarias Para Europa A ella la pasearon Por todo el mundo En ilusión Y en promesa Diciendo O sea Aspirando El perdón De la susodicha Le ofrecieron Viajes Lujos Camionetas ¿Dónde te pongo? Ay mami Te la pongo de frente Te la pongo de frente Muchachos Si vos lo que Si esos son tremendos Alcahuetas Tuyos Que te la pongo de frente A vos nunca te han dicho Que te la pongo de frente A vos no fue una muchacha Que le dijeron Te la pongo de frente Porque no me importa ¿Qué es eso? Digo No No crean en absolutamente Nada de eso Porque cuando ya Después del loca Vienen cosas Y cosas Y cosas Eso es el primer eslabón Por eso Ustedes tienen que estar Súper atentas Porque cuando ya viene Una agresión De ese tipo Porque déjame decirte Que es una agresión Lo demás pica Y se extiende Es decir La relación va a entrar En una toxicidad Tan ácida Y tan arrasa Que no hay retorno Entonces se vuelve Una mierda Ok Opino que cuando ya Comiencen con estas agresiones Lo mejor es Goodbye Goodbye Alejarse de ese Es uso dicho Porque ya Lo demás que viene Es guerra Golpes Agresiones Tanto psicológicas Como físicas Pueden desarrollarse Muchas cosas Entonces Opino que Lo mejor es Separarse Sí Separarse Son decisiones Bastante maduras Comienzan por loco Y bastante pertinentes Comienzan por loco Ya cuando Luego va Empeorando Empeorando Está bien que lo hagan De jueguito Una Dos Es que no es lo mismo No más No es lo mismo Que O sea Ay mi vida Estás loca Pero ya Dejan Verte letal Cuando ya te lo empiezan a decir No ya va Y ya te venden con todos los demás Como una loca Pero eso al final Es contraproducente Para esas mismas personas Porque el sol no se tapa con un dedo Y a todas las personas Que esa persona le dice Que tú estás loca La gente lo sabe La gente no es estúpida La gente se da cuenta Y Los actos Hablan por sí solos Además que el que queda Más dice O sea Peor Dice algo De quien lo dice De quien realmente Lo está diciendo Por eso no hablen mal De la gente No hablen mal De la gente Eso está mal No hablen mal De las parejas Resérvenselo Sean prudentes Amigos Amigas Amigos Sean prudentes No ganas nada Hay que ser feliz Vivan feliz Totalmente Duerman en paz Sale por la felicidad Brinden 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 Viajen Disfruten Conozcan personas Gocen la vida Gocen la vida En paz Y a esos que los llaman locos O locas Mándelos a Inserte la palabra aquí abajo Insértela Insértela Por favor Feli Cuento De la prima mía ¿Qué le pasó a tu prima? Bueno Te cuento A ella la tibilaron Por lo que como Como 15 días A mi pobre prima Nada más que El hombre El marido El esposo Un matrimonio Lindo Que yo admiraba Muchísimo El chamán Marisca Y el coño Nada más que se ha ido De viaje Y que a visitar A la familia Y nada más Que se llegó No me diga eso Ya ven La prima me ha sido Cuenta por el reflejo En una foto En una ventana Pero será que ella ya lo sospechaba No, no tiene que haberlo sospechado Marisca Sí, sí Es que seguramente lo sospechaba Eso ya venía el olor La cosa Eso ya venía caliente Ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la otra muchacha? El hombre empezó a decir Vos estáis loca ¿Cómo me voy a llevar a esa tipa? A esa transporte De viaje Así decía Ay, Chama Cierto A la transporte Se la llevaron A la transporte Se la llevaron Bueno, a mí no se la llevaron de viaje Y ¿sabes qué? La prima mía La rechaca La rechaca Escribime Escribime Porque yo necesito conversar con vos De mi ídola Te amo Te adoro Vos soy mi ídola Bueno, mija Nada más que busco el listado Busco el listado ¿Y qué le dijo el coño? Muy fluencia, mija Marisca Se la apareció con el listado Ve, mija Aquí está El nombre tuyo Entraste en este vuelo Y tu amiguita La transporte Entró en el mismo vuelo No me digas El mismo día En el mismo número de vuelo Aquí está Al rechaca la coña A ver Y que se firmado ¿Y qué hizo el coño? Objetió, lloró Marisca Arrubó Que lo aceptó El coño se la arrodilló Le juró Que iban a ir a terapia Que se le juró Por dios ¿Para qué sucede esa cosa? Mi pobre prima fue loca 15 días De verdad hasta yo dudé de ella Yo vergazón Todo el mundo seguramente la dudaba Porque ¿Quién va a decir? Que en el reflejo de una ventana La verga Imagínate que el instinto de una mujer Es demasiado, demasiado fuerte Es que cuando ya lo leemos Ya Eso viene porque no joda Porque se siente Yo la admiro Yo la admiro porque Es digna de admirar Definitivamente Una mujer así de armas A nivel Dios Cuídense Cuídense de mujeres como esas Porque esas de armas tomar son Esa es mi señor Terrible De verdad que primero La prima mía Un besito Te admiro Hermana soy tu fan Yo también Yo también Definitivamente Cuando me pases Te voy a buscar a vos Para consejos Y segundo Segundo de esos hombres Hermano Entre cielo y tierra No hay nada oculto Sí Definitivamente Y paloca Paloco vos Paloco ustedes Paloco él Porque la verdad Porque la verdad siempre sale a la luz Exacto Y el que tiene razón Tiene razón No se confíen No se confíen Porque cuando una mujer Quiere descubrir El que busca encuentra O sea Cuando es ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que cuando una mujer Se monta En buscar pruebas Las va a encontrar Ella se las va a ingeniar Y ella va a resolver Y paz Resuelven Entonces después vienen Los lamentos Las situaciones Los juramentos Eterno Las consecuencias La felicidad eterna No se quejen Por eso Hagan el amor Y no la guerra Ahora 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 Entonces Muy bien Ya con esto Llegamos al final De gatadas Y queremos decirle A todos esos hombres Que no sean Doble caras Que ya se definan Y que ya buscan su norte Buscan su rumbo Las hemos evolucionado Y ya estamos Tan marchitas Y tan curtidas De tanta verga Que te las agarramos En el aire Entre dos Así que es un placer Para nosotros Estar nuevamente con ustedes Disfrutamos demasiado Las queremos demasiado Vamos a estar Vamos a intentar De estar más contantes De subir por lo menos Una vez al mes Como hemos venido haciendo Lo hacemos Lo hemos hecho bien Todos los meses Publicamos un capítulo Creo que el único capítulo Que nos publicamos fue en junio No lo sé Pero hemos estado constantes Sino que esto Me amerita mucho protocolo Exacto Que los niñitos se duerman Que nos maquillemos Que hagamos el contenido Porque no creen Que esto es improvisado Esto no es al azar No es improvisado Esto está Estudiado hermana Y con pruebas en las manos Con pruebas Si no tienes pruebas No tienes nada Recuerda eso Este tab Este dato Si no tienes pruebas No tienes nada Ok No hables 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 por hablar Cuando tú vas a tirar un coñazo Lo tiras con todo Si no No tienes nada Porque quedas como loca No sé O como loco No como lo sé Entonces bueno Nos vemos en una próxima oportunidad Recuerda compartir este video Pasar datos para tus amigas Que necesiten Ayudar Que sea un psicólogo O un psiquiatra Porque son unas locas Entre comillas Recuerda compartir este video Darle me gusta Dejarnos un lindo comentario Y tu experiencia Y bueno Nos vemos en un próximo capítulo De Gatadas Yo soy Talia Malbuena De Makeup by The Age Y yo soy Felisa Riveros Síganme en Instagram En Arroba Felisa Piso Riveros Nos vemos en un próximo capítulo Muao ¡Gracias!